MADME IRUNA Desde Iruna hasta Verde De los COVID que lucharon ahí Se escaparon de la Guardia Civil Como cosa de Mara y en qué ¡Sombré! ¡Rebelo! Desde la violencia ¡Aquitación! ¡Euskalita! ¡Gatasuna! ¡Puta España y su dictadura! ¡Tas cosas con rojo liberaron! ¡Mil voz y donos tirado! ¡Conero P! ¡Viva el fascismo! ¡Viva el golpe! ¡Viva el franismo! Oh, preso a canchera Oh, con Euskadiás que es un da Oh, Euskadiás que es la guardia Oh, con Euskadiás que es la guardia